Yo creo que hoy es un día en el que nos tenemos que dar la enhorabuena a todos porque vamos a ser capaces de poner en el mercado un producto muy competitivo y para el segmento que más lo necesita. Como decía Carmen, estamos en un momento difícil en el que además la decisión más importante que tomamos en nuestro día a día, en nuestra vida personal, es la compra de la vivienda. El ayuntamiento lo que tiene es una oficina donde los jóvenes pueden ir y se les asesora un poco en cómo hacer la hipoteca en todos los trámites y se les da todo tipo de asesoramiento. Yo creo que comprar una vivienda es un tema complicado, hacer una hipoteca es un tema complejo y que alguien te oriente un poco no está nunca de más. Se trata un poco de asesoramiento básicamente.